¿Qué es el mito? El mito es realmente acerca del alma del hombre, lo que sucede cuando éste despierta en el microcosmos y cómo comienza a organizar su entorno. En vez de alma, se podría también llamarlo el ser superior, el observador, el yo real, el tercer ojo o el testigo. Quizá este mito no sea tanto hablar sobre cómo llegó a ser creada la humanidad, sino más bien de cómo los dioses aprendieron a usar el mundo material para fortalecerse. En el principio, sólo hay obscuridad con aguas quietas y un cielo vacío. La psicología humana es caótica y está caracterizada por pensamiento tras pensamiento sin conexión entre sí. Las emociones siguen a los pensamientos que siguen a las percepciones. El Dios interior está ausente. Entonces, de un modo u otro, el ser superior se despierta y ve todo esto. Quiere crear algo que lo apoye en la caótica e impredecible psicología humana. Quiere crear, como dicen los textos, seres que honren a su Creador y recuerden los días. Este es el propósito de toda la creación. Primero de todo, se crea la tierra. El ser superior necesita encontrar un lugar firme para estar de pie en alguna parte en las aguas de la imaginación, en medio de estos pensamientos caóticos. Luego, puede empezar a crear algo que refleje al ser superior. Entonces, se crean las montañas. Algunas partes de la tierra están más cerca de los cielos. Todos los pensamientos y emociones no son lo mismo. Algunos están más cerca del ser superior. Algunos, más lejos. Entonces, se crean los animales. Estos son, tal vez, los muchos pensamientos, sentimientos y percepciones a los que está sujeto el hombre. Sin embargo, el habla de los animales es irreconocible para los dioses. Esta no es capaz de comunicarse con el ser superior. Ni el pensar ni el sentir son la salida de la oscuridad. Se requiere algo más. El hombre de barro es, por cierto, un hombre. Y, por cierto, habla, pero sin conocimiento. El ser superior aparece como un relámpago, pero, como el hombre de barro, se disuelve tan rápido como vino. Se necesita alguna clase de conocimiento o de aproximación metodológica para prolongarlo. Con la gente de palo tenemos el habla y un lenguaje, pero no había nada en sus corazones ni nada en sus mentes. Para sostener al ser superior necesitamos una total concentración del corazón y de la mente. Tenían el habla y la posibilidad de comunicarse con el ser superior, pero sin la entera participación del corazón y de la mente no pueden tener éxito. La gente de palo no recuerda a su creador. Entonces llegan los episodios de los héroes gemelos. Cuando leí el Popol Vuh por primera vez, no podía comprender por qué no terminaron la historia de la creación de la humanidad, sino que, en cambio, se tomaron un largo interludio para contar las historias de los héroes gemelos y solo entonces regresaron a la creación. Pienso que su historia representa una parte necesaria del ser superior que organiza el microcosmos. La función de los héroes gemelos parece ser la de restringir las acciones del ser inferior animal, de modo que el ser superior no fuera separado ni bien apareciera. Con el ser animal no quiero significar necesariamente los requerimientos de comida, vestido, cobijo y sexo. En cambio, es una clase de zona de confort psicológico, una negación de lo desconocido y un aferrarse a lo conocido, una fuerza que nos empuja involuntariamente a las experiencias pasadas o a las expectativas futuras en vez de la realidad del momento presente. Las acciones de los héroes gemelos tienen lugar durante el tiempo de la gente de palo y por el tiempo en que la humanidad es criada, el animal, el ser inferior, ha sido relegado a un rol secundario y no dominante. Finalmente, se crean los primeros cuatro hombres y mujeres. Estos sí honran a los dioses y recuerdan sus días. El ser superior será capaz de sostenerse con esos cuatro seres. Por fin, el Dios interior es capaz de revelarse abiertamente y ver su reflejo en el mundo material. La visión está completa. Antes de concluir, quisiera atraer su atención hacia otro punto más. Hay un dicho antiguo, un día para la naturaleza es como una respiración para el hombre. La bien conocida historia bíblica de la creación tiene seis días. Sin embargo, no hay indicios de la extensión del tiempo en la creación del Popol Vuh. Así, si tomamos el punto de vista de que la creación es algo que sucede dentro de nosotros, ¿cuánto tiempo tomaría? Quizá todo esto suceda dentro de unas pocas respiraciones. Quizá esta creación pueda repetirse muchas veces cada día. Quizá todo esto maarwn Nos pag dumpos Quizá todo esto Quase